Bueno, nosotros queremos agradecer en primer lugar a más de 23 representantes del mundo democrático que en el día de ayer acompañaron a la única institución legítima de Venezuela que es la Asamblea Nacional, electa por más de 14 millones de venezolanos en defensa de lo que es esta institución importante en todo sistema democrático que es la inmunidad parlamentaria. Agradecido en nombre del pueblo de Venezuela. Y por supuesto, hoy estamos aquí porque vamos a visibilizar, vamos a dejar constancia ante todas las instancias internacionales, comenzando hoy por la Organización del Estado Americano de lo que ha sido el atropello, la desaparición forzosa de un diputado que goza de inmunidad parlamentaria y por supuesto, con el agravante de la noche de ayer, cómo fueron allanadas sus viviendas tanto la de Julio Borges como la de Juan Requesén. Aquí nosotros no estamos en defensa de dos diputados. Aquí nosotros estamos en defensa de la voluntad expresada del pueblo de Miranda en caso de Julio Borges y el pueblo del Táchira que hoy están siendo cercenados por parte del régimen de Nicolás Maduro. Aquí no estamos defendiendo a los diputados como tal. Aquí estamos defendiendo los valores democráticos porque en Venezuela se ha ejecutado un golpe de Estado y por supuesto, de manera progresiva y sistemática, se sigue consumando. Así que nosotros agradecemos a todo el pueblo de Venezuela por todo lo que puedan hacer. Tenemos que defender la institucionalidad, tenemos que defender el Estado de Derecho y por eso que nosotros, desde la Asamblea Nacional, repudiamos este ataque una vez más a la democracia. Deputados, deputados, deputados.